Hoy a las 4 vamos a hacer pues la discusión de la prueba retroalimentación, reclamos sobre sus pruebas o sus evaluaciones. Entonces yo les voy a enviar un enlace por Telegram y si ustedes tienen dudas, consultas, preguntas, solo se anotan y se conectan. Déjenme, después de la clase envío el enlace y la forma como vamos a trabajar. Entonces, cuarto pantalla. Bueno, nos habíamos quedado en esto, el potencial escalar. Veíamos todo lo que tenemos que saber. Lo que está en recuadro es lo más importante, verdad, que hay que recordar. Creo que me había quedado, estaba ya en lo último hablando sobre las unidades de los voltios, verdad. Definíamos que eran los voltios las unidades del potencial escalar. Y mencionaba que los voltios, pues podemos ver una relación directa, verdad, cuáles son las unidades de los voltios, como la cantidad de campo, el campo eléctrico por metros. Eso me da el voltaje, verdad. Entonces significa que ustedes lo van a encontrar muy a menudo que las unidades del campo eléctrico. Solo me dejen esto las unidades del campo eléctrico. Arriba lo voy a colocar las unidades del campo eléctrico. También, también se suele expresar, observen como, si voltios es campo eléctrico por las unidades de metro. Estamos de acuerdo. Entonces las unidades del campo eléctrico se pueden expresar como voltios. De hecho, la variación de esto es B, ¿verdad? Voltios por metro, ¿sí? Voltios por metro, voltios por metro. Estas son las unidades del campo eléctrico. Entonces, bueno, hoy sí vamos a poner en práctica lo que estamos, hemos estado hablando. Y cuando me refiero a poner en práctica, pues es ya hacer resolución de ejercicio, ¿verdad? Plantear integrales, plantear esos vectores relativos entre la distribución de carga y el punto de donde yo quiero encontrar en este caso el potencial escalar, el potencial eléctrico, ¿verdad? El potencial escalar. Entonces eso. Pero resulta ser que Vagnes siempre presenta, pues en la teoría, ciertos ejercicios que son de mucha importancia. Si ustedes recordarán, hay en el capítulo 2 y en el capítulo 3, incluso en el 4, hay ejercicios en los cuales nosotros hicimos uso de los resultados que ya estaban resueltos en el libro de texto para resolver problemas, ¿verdad? Entonces hay unos ejercicios donde se resuelven fácilmente, como por ejemplo el que me preguntó ayer una de sus compañeras, ¿verdad? Como cómo calcular el campo eléctrico para una distribución esférica que no está colocado en el origen, sino que está colocado en otro punto. Entonces de los resultados que nosotros ya tenemos, esos ejercicios se pueden resolver fácilmente. No sé si lo pudo hacer. Solo que me estaba acordando. No sé si lo pudo hacer. Vamos a ver. Va, se me escapa su nombre. Grecia, Grecia. ¿Lo pudo hacer Grecia? No, Alec, no lo pudo hacer. Muy bien. Solo, solo rápido voy a explicar Grecia. Si no lo pudo hacer con la orientación que le di, no importa. Le voy a explicar rápidamente cómo se resolvería el ejercicio. Solo porque me interesa más o menos también el día de hoy, en el caso de potencial eléctrico, potencial escalar, me interesa trabajar algunos de los problemas que ya están resueltos en Valnes. Pero por la importancia del problema y por mirar el esquema, la forma como se trabajan, que al final es casi lo mismo que hemos estado discutiendo. Y porque en algunos casos esos resultados son de utilidad para resolver problemas que sí están planteados en Valnes. ¿Verdad? Yo no puedo decir del resultado tal porque no sé si ustedes lo han trabajado. Vaya, por ejemplo, Grecia me preguntó de un problema donde la esfera estaba centrada en el punto cero coma cero coma Z. No sé qué valor era ese Z. ¿Qué valor era ese Z? Grecia. B. B. 0 coma cero 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 B. ¿Verdad? Y supongo que eso tiene radio A. Así era. Donde B es mayor que A. ¿Estamos de acuerdo? Ahí nos estamos centrando de que la esfera está en la parte de arriba del plano XY. Y estaba queriendo calcular quién era el campo en este punto, en el punto cero coma. Deme el punto. Creo que era en Y, ¿verdad? 0 coma c coma cero. 0 coma cero. Cheque. Entonces, ¿quién es el campo en eso? Entonces, recordarán ustedes el campo eléctrico o la fuerza. No importa, ¿verdad? Si es el campo eléctrico, magnífico. O si es la fuerza, ya sabemos que la fuerza eléctrica actuando sobre una carga puntual colocada ahí no sería más que la carga, ¿verdad? Le voy a poner sub cero. La carga de prueba. Aunque no es necesario. Sub cero era para definir carga de prueba que lo hacían en 200. No es necesario, ¿verdad? Una carga puntual por el campo. ¿Quién produce el campo? Pues esta distribución de carga. ¿Sí? Llamémosle Q. Entonces, no importa qué es lo que le pide. Campo eléctrico o fuerza. Da lo mismo, ¿verdad? Al final, pues, si es una carga puntual no hay dificultad. Ahora, si aquí hubiera una distribución de carga, ya las cosas ahí sí se complican un poco más y trabajarlo así no sería la mejor forma. Así en ese punto de referencia que se tiene. Entonces, resulta que si ustedes intentan plantear las integrales, que yo diría que no son tan complicadas, ¿verdad? Solo para darles un indicio, ya que Grecia estuvo trabajando este problema. Si ustedes intentan plantear las integrales de una distribución de carga esférica, lo primero es identificar quién es su vector que me apunta a las cargas, ¿verdad? ¿Quién es el vector que me está apuntando al punto de campo? ¿Y quién es el vector relativo? R. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero es eso. Entonces, aquí viene lo complicado. R, usted lo puede ubicar fácilmente porque eso sería C en y unitario. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el vector r', el vector r', observe que usted tiene que darlo con respecto a este punto que es la referencia suya. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede decir, no, yo quiero porque esto es una distribución esférica, yo voy a utilizar coordenadas esféricas y yo voy a decir que eso es r por r unitario. Eso es mentira porque, bueno, estaría bien si usted lo define así, pero el problema es que sería este r de acá, ¿verdad? No sería con respecto al punto de simetría. ¿Estamos de acuerdo? El punto de simetría de la distribución es el que yo encerré con una pelotita más pequeña. Que usted puede ubicar un punto, ese que yo tengo acá, este punto que yo tengo acá de esta forma, resulta ser que no le va a servir mucho porque su punto de simetría es este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las coordenadas esféricas, de hecho, están definidas para utilizarlas fácilmente, para escribir una expresión, una posición de una distribución esférica cuando su punto de referencia está exactamente en el centro de simetría de la distribución. No sé si me doy a entender en eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puede expresar usted si a un caso quiere darlo en coordenadas? Pues sí, utilizar las coordenadas esféricas. Pues sencillo, ¿verdad? Usted sabe que ese sería, si usted quiere utilizar, por ejemplo, las coordenadas esféricas para poder utilizar eso, observe que este vector de aquí es b en z unitario. Y este vector de aquí, sí, aquí usted puede escribir fácilmente todos los puntos en relación a ese r, r, bueno, sería r primado, r, déjenme identificarlo bien, r primado, r unitario. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que si usted quiere utilizar coordenadas esféricas para que la integral no le salga tan difícil, aunque sí le va a salir un poco complicada. ¿Sí? Quedaría esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Esto sí está con respecto a su punto de simetría. ¿Sí? Y ahí sí, pues, dar, cuando quiera integrar todos los puntos de aquí, usted ya tiene fácilmente cómo, cómo escribir, permítanme, cómo escribir las integrales, ¿verdad? En relación a lo que le va a salir, los valores de, de los límites de integración. No sé si me voy a entender en eso. Entonces, una vez que usted tiene eso, viene, hace esta expresión. Entonces, repito, lo que estoy haciendo ahorita solo es para demostrarles cómo podrían trabajar el problema. ¿Verdad? Si ustedes quisieran expresar las integrales, les quedaría eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, R cuadrado sería el producto punto de esta expresión, ¿verdad? Z más R primado R menos C, Y, producto punto, por lo mismo, más R, R primado menos C, Y primado. Solo observen que ya se están complicando las cosas. Al realizar el producto punto de esto me quedaría B cuadrado. Recuerden que esto, producto punto punto con esto, no es cero. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, el producto punto de eso sería B, R primado, y Z, Z con esto, con R unitario, recordarán ustedes que eso es coseno de teta. ¿Estamos de acuerdo? Coseno de teta. Entonces, ¿qué más? Me falta ahora este con este. Esto sí da cero, ¿verdad? Hago lo mismo para los otros términos. Este con este. Resulta ser que voy a tener lo mismo dos veces. Si hago el producto punto con el otro término, me quedaría R primado cuadrado. Y este con este no es cero. ¿Sí? ¿Cuánto da el producto punto de eso? El producto punto de eso, recordarán ustedes que sería la proyección de R en el plano XY. Y eso es seno de teta por seno de fi. ¿Sí? Seno de teta por seno de fi. ¿Estamos de acuerdo? Y hacen lo mismo ahora este con el otro. Entonces, menos, menos BC. Ah, no, porque Y unitario con Z sí se le hace cero. Entonces, no tiene sentido este. El otro término sí. Este con este. ¿Verdad? Ya hicimos el producto punto. Entonces, le aparecería exactamente el mismo término, pero dos más C cuadrado. Entonces, observe cómo le queda R cuadrado. Observe cómo le queda R cuadrado si usted quiere plantear las integrales. Las integrales, voy a plantear lo del campo. ¿Sí? Las integrales serían 4 pi epsilon sub cero. La integral de volumen sería, ¿verdad? Un volumen. ¿Sí? De la carga. Ah, pues la pequeña cantidad de carga de eso no era más que Rho. ¿Estamos de acuerdo? Por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, pues ahí sí. No habría ningún problema. Si ustedes recuerdan, eso era R cuadrado por seno de teta, D de R, D de teta, D de fi. Vamos a ver si no me equivoqué. D de R. El otro es R por D de fi. Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, observe que si usted, Rho es una constante, si usted quiere plantear las integrales, le quedaría esta expresión. Le quedaría esta expresión. ¿Sí? Entre la magnitud B al cuadrado más 2B R primado cos... Perdón. ¿Qué pasó? Permítanme, muchachos. Aquí está. Más 2B R primado coseno de teta. ¿Sí? De hecho, teta es teta primado. Este es primado y este es primado. ¿Verdad? Porque estoy hablando de la distribución de carga. Primado más R primado al cuadrado. Menos 2C R primado seno de teta seno de fi primado. Más C cuadrado. Todo esto a la tres medios multiplicado por R. ¿Y quién es R? B Z más R primado R menos C Y primado. ¿Sí? Entonces, el primer paso es plantear las integrales. ¿Verdad? Plantear cómo serían. ¿Cuáles serían los límites de integración? Pues R iría de cero a A. De cero a teta. Pues ahí ya sé que esas son cantidades que las estoy definiendo. ¿Verdad? Con respecto a esto. Al punto de referencia ahí en el centro. ¿Sí? Teta iría de cero a pi y fi de cero a dos pi. Entonces, observen cómo se mira esa integral que tenemos que resolver. ¿Sí? Si nosotros cambiamos el punto de referencia. Entonces, esa sería la integral por resolver. Ahora, si ustedes intentan resolver esa integral, ahí me cuentan. En lo particular, creo que una vez intenté resolver esa integral. ¿Verdad? Y creo que no pude. Sinceramente les cuento, no pude. En la metida matemática tampoco pudo. Entonces, no sería la forma de trabajar este problema. Volver a hacer todos los pasos y plantear eso. No. No sería eso. Entonces, bueno, si eso me queda horrible. ¿Verdad? Matemáticamente hablando, nosotros ya hemos planteado cómo se resolvería el ejercicio. La problema ahora es resolver eso. ¿Estamos de acuerdo? Encontrar la solución desintegral. Resulta ser que no es nada sencillo si es que tiene solución. Como repito. ¿Verdad? Yo lo miro complicado. Si no, por no decir difícil o imposible. Bueno, imposible. No, porque numéricamente hablando, eso debe tener una solución que ya lo vamos a encontrar. Entonces, la respuesta es cómo resuelvo el ejercicio. Entonces, a Grecia le decía, no, no lo trabajes así, Grecia, porque la integral le va a quedar muy difícil. Haga lo siguiente mejor. Haga. Ahora, utilice, voy a borrar todo esto, ¿verdad? Ya planteé, ya miré que eso me quedó horrible. Si intento resolver eso, me quedó horrible. En lugar de plantearlo, las integrales, mejor utilice el resultado que Valdes le tiene en ese capítulo. Ya resolvimos eso. De hecho, lo hicimos también en clase. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos que una distribución esférica, ¿verdad? Una distribución esférica en un punto arbitrario. Si esto, la misma esfera. Lo único que ahorita no estoy dibujando puntos de referencia. ¿Sí? No estoy dibujando puntos de referencia. Encontramos que a una distancia R, ¿sí? El campo eléctrico producido por esa distribución de carga era la carga total 4pi epsilon sub cero R cuadrado en dirección unitaria. Eso lo encontramos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es independiente de quién es la referencia, porque lo que nos interesa solamente es este vector relativo, la distancia que hay entre el punto centro y el punto donde yo estoy encontrando mi campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Solo me interesa eso. Y la dirección, lógicamente, yo la estoy definiendo, pues, ya saben que eso va a estar en la dirección de esa línea de acción. ¿Estamos de acuerdo? Y si es la carga, si usted tiene la carga puntual ahí, la fuerza, repito, solamente sería esto, la carga por el campo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo utilizar este resultado? Que ya lo hicimos en clase, ya resolvimos las integrales, no son tan horribles como las que quiero resolver. Si hago el problema acá, ¿estamos de acuerdo? Observen que es exactamente el mismo problema, lo único que ahora, déjenme borrar esto, es exactamente el mismo problema, lo único que ahora, yo estoy ubicando un punto de referencia, ¿verdad? Para identificar quiénes son los vectores, es decir, R es este, ¿verdad? La distancia que yo les plantee, aquí abajito, esta distancia R es esta distancia, pero es el mismo problema, lo único que tenemos identificado un punto de referencia, ¿verdad? Particular. No sé si, vamos bien, me estoy dando a entender, jóvenes. ¿Vamos bien? Antes de seguir avanzando, ¿vamos bien? Sí. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué significa? Yo ya sé quién es el campo eléctrico que va a producir la magnitud y la dirección, yo ya sé que está definido de esa forma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues solamente, ya mire que las integrales son difíciles de resolver, entonces solamente hago una sustitución, expreso R en términos de estos vectores, ¿sí? Voy a expresar R en términos de estos vectores. ¿Quién es este vector? Este vector era B en Z unitario, y este otro vector de aquí, ¿quién es ese vector? C en dirección Y unitario. ¿Qué quiero decir con eso? Voy a escribir esto diferente para utilizar el vector y no buscar los vectores unitarios. A la 3 por R. Ya sabemos que es lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos que es lo mismo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Observen que el vector R, este vector R, ¿estamos de acuerdo? No es más, o si quieren se lo voy a plantear en forma explícita. B Z unitario más R, eso no es más que C en Y unitario. Significa que R no es más que C menos B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y R, la magnitud de R, la puedo dar en términos de esos vectores, ¿verdad? Con relación a este punto de referencia. ¿Sí? Esos vectores son con relación a estos puntos de referencia. ¿Quién es la magnitud de R? Pues la magnitud de R, eso es C cuadrado más B cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, entonces el campo eléctrico sería 4 pi epsilon sub cero, la magnitud C cuadrado más B cuadrado a las tres medios, ¿verdad? Porque está elevado a las tres por R. ¿Y quién es R? C en Y unitario menos B en Z unitario. Y ese sería el campo eléctrico cuando nosotros tenemos punto de referencia a este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes, repito, si intentan resolver las integrales, la integral le va a quedar una cosa exageradamente imposible de resolver. Queda bien horrible. Pero si usted utilizó un resultado previo que se discutió en clase, la verdad que Wagner lo tiene, entonces observe que el problema se resuelve fácilmente. No sé si me doy a entender, jóvenes. Sí, licenciado. Excelente. Entonces, muy bien, Grecia. Creo que ya aclaré su duda. Y ya les estoy explicando la importancia por qué hacemos resolución de los problemas que están resueltos en el mismo capítulo. ¿Sí? Porque en algunas ocasiones utilizamos esos resultados. Entonces, como ya sabemos eso, verdad, que es importante hacer repaso de eso, entonces, les repito, yo no puedo decir, no, el resultado de Wagner lo vamos a usar acá, porque no estoy seguro si ustedes han leído o no. Entonces, mientras si resolvemos eso, que no es tan complicado, verdad, puedo utilizar yo esos resultados después para algún problema. Entonces, miremos, por ejemplo, un resultado. Solo voy a, creo que en este capítulo hay tres ejemplos resueltos y los tres ejemplos son de suma importancia, al menos para ejemplificar la forma de trabajo. La distribución esférica uniforme. Distribución uniformemente, no, distribución uniforme en una esfera. Distribución de carga uniforme en una esfera. ¿Estamos de acuerdo? Uniformemente cargada en todos los puntos del espacio. En todos los puntos del espacio. ¿Sí? Entonces, como ustedes ya miraron ahorita, la importancia de elegir bien la referencia. Vamos a elegir también nuevamente, en estas distribuciones esféricas, Wagner así lo tiene en su desarrollo, como el punto de origen, exactamente el centro de la esfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo mi esfera centrada exactamente en el punto 0,0,0. ¿Sí? Úpale. Vamos a ver, me quedó un poco feo. Ahí está. Tengo mi esfera centrada ahí. Tiene radio A, es decir, la distancia desde el centro a cada una de las aristas, toda esa distancia son A. En realidad esto tendría que ser A, 0,0, ¿verdad? Este sería el punto 0,A, 0. Y este otro punto sería 0,0A. Entonces, esa es la esfera, ¿verdad? Que tiene radio A y está centrada en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Calcular quién es el potencial en todo punto del espacio. Entonces, lo mismo que hicimos allá, ¿verdad? Por la simetría del problema, por la simetría del problema, recuerden que allá nosotros lo que hicimos fue orientar el eje de tal manera que me coincidiera, el eje de la Z que utilizamos, ¿estamos de acuerdo? Me coincidiera exactamente la carga sobre el eje de la Z. ¿Por qué hicimos eso? Simplemente eso se hace para simplificar la integral que me va a quedar. ¿Sí? La integral no sea complicada. Porque si ustedes ponen, por ejemplo, en un punto arbitrario, ¿sí? La integral también se va a volver complicada. Y ya sabemos que al final, por la simetría del problema, el resultado tiene que ser lo mismo. Entonces, no vamos a complicar las cosas. Vamos a colocar el punto donde yo quiero encontrar quién es mi potencial. Va a estar a una distancia Z. Lo vamos a colocar así como lo tiene Vannes, ¿verdad? A una distancia Z del punto de origen. Entonces, recordarán ustedes. Esto es distribución de carga volumétrica. Entonces, ¿cómo encuentro yo el potencial escalar en ese punto? En ese punto, recordarán que era 1 sobre 4 pi epsilon sub cero. La integral, voy a ponerlo paso a paso, de la contribución de cargas a una distancia dada. ¿Verdad? De cada una de esas. ¿Sí? Eso es con respecto a la carga. Pero si yo lo quiero escribir con respecto a la geometría espacial, ¿sí? Entonces, tengo que hacer uso de la densidad de carga. O sea, recordarán ustedes que la densidad de carga no es más que el diferencial de carga por el... Perdón. Aquí tengo algo entre el diferencial de volumen. Entonces, me interesa este. El diferencial de carga. Lo voy a poner en mayúcula. El carga mayúcula, sí. El diferencial de carga. La densidad por el diferencial de volumen. ¿Cierto? Entonces, diferencial de volumen. Estoy hablando de aquí. De hecho, habíamos dicho que las cantidades primadas representan la distribución de carga. Entonces, esto realmente sería primado, primado, primado. ¿Sí? Entonces, me quedaría eso. Una integral de volumen. ¿Verdad? Una integral triple. No voy a hacerlas así. Me queda muy feo cuando hago las tres. Una integral de volumen. ¿Sí? Me quedaría la densidad de carga, que es constante de hecho. ¿Verdad? Es constante entre el vector relativo. Entonces, esa es la integral que me interesa resolver. Observen que esto es un escalar. Solo tengo que hacer un solo procedimiento. Resolver eso. ¿Sí? En el caso que son vectores, tengo que hacer tres integrales. La que va en X, Y y Z. Aunque algunas de esas ya sabemos que nos da cero. Entonces, vamos a resolver ese problema. Entonces, ¿qué necesito yo para construir R? R, recordarán ustedes, yo necesito identificar quién es mi vector de campo. ¿Estamos de acuerdo? Mi vector de campo. Identificar mi vector de carga. ¿Verdad? Donde está la distribución de carga. Y después con eso construyo mi vector relativo. ¿Sí? Construyo mi vector relativo. Entonces, identifiquémoslo. Entonces, R, el punto de campo. Eso es fácil, ¿verdad? Porque está a una distancia Z, Z unitario. ¿Sí? R primado, debido a que es una distribución esférica. Y yo tengo mi punto de referencia del sistema de coordenadas. Está exactamente en el punto centro. Yo ya sé que lo mejor es utilizar coordenadas esféricas. ¿Y eso quién es? Pues, R primado en dirección R unitario. ¿Y quién es R? Pues, R es R menos R primado. Yo ya sé que R va a ser entonces Z, Z unitario, menos R primado, R unitario. ¿Todo de acuerdo con eso? Entonces, bueno, me interesa entonces averiguar quién es R al cuadrado. Es decir, el producto punto de esas dos cantidades. Y eso ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hecho anteriormente. Y recordarán. Y de hecho, hace un momento lo hice. ¿Verdad? Recordarán que me queda esa expresión. Me queda esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Yo ya sé que esto, producto punto con esto, me queda esto. ¿Verdad? Pero como tengo que hacer dos veces porque es el producto punto. ¿Verdad? Entonces, me va a quedar dos veces Z, R primado, coseno de teta primado. ¿Todos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Vamos bien o necesitan ver otra vez paso a paso eso? Nick, creo que se va a olvidar el cuadrado de la Z. Ah, muchas gracias. Sí, eso es importante. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias. Se me había olvidado. Se me había escapado. Entonces, vamos bien. Entonces, ¿qué más? Pues, construyo la integral. Construyo la integral. ¿Estamos de acuerdo? Esa integral va a ser 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Va a ser una integral triple. Es una integral de volumen. ¿Verdad? La densidad de carga, ya les dije que esa es una constante. El problema, sí, está planteado una cantidad constante por el diferencial de volumen. Recuérdenme quién es el diferencial de volumen. Bueno, ya lo escribí hace un momentito, ¿verdad? Eso sería seno de teta primado, de de R, de de teta, de de fi. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Entonces, ya tengo identificado eso. Vengo y solamente construyo mi integral. Sería R primado seno de teta. Miren, solo es el diferencial de volumen. ¿Verdad? Ya saqué el robo afuera de la integral. D de R. Permítanme. D de teta. D de fi. Todo esto dividido entre la magnitud. ¿Verdad? Sí habíamos encontrado nosotros anteriormente que el potencial era la magnitud. ¿Recordarán? ¿Sí? Bueno, lo tengo en la otra página. Recordarán, ¿verdad? Fue la magnitud. Cuando dedujimos, definimos el potencial, lo que me queda es la magnitud. ¿Y quién es la magnitud? Pues ahí la tengo. Zeta R primado al cuadrado menos 2Zeta R primado. Coseno de teta primado. Esto a la 1 medio. ¿Desde dónde a dónde voy a integrar? Pues R va de 0 a A. Teta va de 0 a pi. Y fi va de 0 a 2 pi. ¿Sí? Entonces, lo que nos queda ahora es resolver esa integral. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que esta integral, la que tiene que ver con fi, va a ser fácil de resolver. Porque yo no tengo, además del diferencial de fi, no existe otra dependencia de esa variable. ¿Qué significa? Que yo puedo resolver fácilmente la integral que tiene que ver con fi, haciendo separación de variables. ¿Estamos de acuerdo? La integral con fi, ya cuando me quede evaluado, eso me va a quedar 2 pi. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando lo evalúe, me va a quedar 2 pi. Y puedo ver también que vamos a hacer algo muy parecido cuando resolvimos el problema anteriormente. Vamos a resolver, por ejemplo, vamos a resolver primero la integral que tiene que ver con teta. ¿Sí? Así lo planteaban, es la integral que tiene que ver con teta. ¿Quién es la integral que tiene que ver con teta? Seno de teta, d de teta. Y esto sería z cuadrado más r primado al cuadrado menos 2z r primado por seno de teta primado. Esto a la 1 medio. Voy a resolver primero esta integral y lógicamente el ddr no lo tengo que olvidar. ¿Verdad? Ese resultado después tengo que resolverlo, la integral que tenga que ver con el ddr. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa integral? Resulta ser que Vagnes la vez pasada hizo un cambio de variable. Y es fácil de identificar, ¿verdad? Que esto está relacionado con esto, haciendo un cambio de variable. Es decir, yo puedo hacer el cambio de variable y plantear u como el coseno de teta. Y yo sé que d de u, eso va a ser negativo seno de teta por t de teta primado. ¿Sí? Entonces, con eso yo ya puedo plantear esa integral. De la siguiente forma, me quedaría 2 epsilon sub 0. La integral, déjenme escribirlo todo. De 0 a r' al cuadrado. Y me quedaría por la integral cuando teta sea 0. ¿Verdad? Cuando teta sea 0, para ver quiénes son los límites de integración, sería el coseno de 0. Y eso es 1. Cuando teta sea pi, tendría entonces yo el coseno de pi. Y eso es negativo 1. Entonces, la integral va desde 1 a negativo 1. Pero como me va a salir un menos, ¿verdad? Ya cuando hago el cambio de variable, entonces ese menos yo puedo intercalar los límites de evaluación. Y tendría d de u, ¿sí? Me quedaría z al cuadrado más r' al cuadrado menos 2z r' u. Esto a la 1 medio. ¿Todo de acuerdo, jóvenes? Entonces, tenemos que plantear eso. Entonces, resolver eso. Entonces, esas son las integrales donde no nos vamos a perder tiempo nosotros resolviéndolas. ¿Verdad? Esa integral nosotros la podemos ir a buscar y la vamos a encontrar. Ahora, solo déjenme ver si esa integral la tengo yo. Igual, si no la tengo, déjenme colocarlas. Déjenme colocarles cuál es el resultado. Como este es un ejemplo que está en Vagnes, resuelto, tuve que haberles colocado esa integral. ¿Quién es esa? Si no, pues solo hago uso de lo que nos deja Vagnes ahí en su desarrollo. ¿Verdad? Si ustedes quieren resolverla, pues ya custodio ustedes. Pero en una evaluación, no les recomiendo que ustedes resuelvan las integrales. Porque les puede tomar mucho tiempo. Entonces, observen que el denominador tiene que estar a la 1 medio. ¿Verdad? Y no tengo a la 3 medios. Pareciera que es esta. ¿Cierto? Vamos a ver. Tengo a la 1 medio. ¿Verdad? Lo único que tengo es una constante acompañando mi variable que estoy integrando en este caso. Y esto, pues viene siendo la constante. Entonces, solo déjenme ver. Si es esta. Ah, no. Pero está al cuadrado. No, no la tengo. No la tengo en las tablas esa integral. Entonces, déjenme se las coloco más adelante. La voy a subrayar. Por si nos llega a aparecer. ¿Sí? La voy a colocar a esta... La voy a subrayar simplemente por si me llega a aparecer. Les voy a colocar el resultado para que ustedes lo tengan. Entonces, colocar en tablas. Entonces, resulta ser que eso, Vagnes ya lo tiene. Pues, usando las tablas. Usando tablas. Es decir, integrales resueltas. ¿Verdad? Esa integral. Esa integral es lo mismo que tener lo siguiente. Esto me queda ro. 2 epsilon sub 0. La integral desde 0 a A. R' al cuadrado. Y esa integral, usando tablas, me queda... Me queda... Z cuadrado. Más R' al cuadrado. Menos 2 Z. R' U. Todo esto a la 1 medio. De hecho, lo hubiera colocado aparte la integral. Mejor. Y voy a... Para no estar arrastrando eso. ¿Sí? Usando tablas, la integral me va a quedar esto. La integral para... Solo encontrar el resultado. Y después voy a escribir los términos que estaba escribiendo ahorita. Los que borré. ¿Sí? Z cuadrado. Más R' al cuadrado. Más R' al cuadrado. Más R' al cuadrado. Menos 2 Z R' U. Esto elevado a la 1 medio. Todo esto entre Z R'. ¿Sí? Ese es el resultado que me queda. Y eso lo vamos a evaluar nosotros desde negativo 1 hasta 1. ¿Sí? Desde negativo 1 hasta 1. Entonces, ¿qué con ello? Pues el resultado de eso pueden ver ustedes que sería lo siguiente. Z U el que estoy evaluando. ¿Verdad? Cuando evalúe U en 1, en el numerador, me quedaría lo siguiente. Solo déjenme ver. Se lo voy a escribir aquí para después borrarlo y colocar de un solo la respuesta. ¿Sí? Me quedaría eso. Cuando lo evalúen 1, me quedaría eso. ¿Verdad? Pero pueden ver eso. Que eso no es más que un binomio. ¿Cierto? Eso es. Esto elevado a la 1 medio. ¿Sí? Lo que está dentro de los corchetes. ¿Sí? No es más que el binomio. Z más R menos. R' elevado a la 2. Pero todo esto está elevado a la 1 medio. Yo ya sé que eso, pues, no es más que un valor absoluto. ¿Cierto? Eso de ahí es un valor absoluto. Es decir, yo tengo un número elevado a una potencia 2 y después le aplico un radical o a la inversa a las operaciones. Eso no es más que tener el valor absoluto. Eso no es más que tener el valor absoluto de Z menos R'. ¿Sí? Había un menos que se me lo había comido. Aquí. Hay un menos que aparece en las tablas y no lo había escrito. Perdón. Entonces, me queda esa expresión. Entonces, y hago lo mismo. Cuando evalúo con negativo 1, con negativo 1 me va a quedar Z al cuadrado más R' al cuadrado más 2Z' R', todo esto a la 1 medio. Y vuelvo a tener lo mismo. Z más R' al cuadrado, esto a la 1 medio. Vuelvo a tener otro valor absoluto. Me quedaría menos Z más R'. ¿Sí? Entonces, ah, pero como había un factor menos, había un factor menos, déjenme organizarlo entonces de la siguiente forma. 1 sobre R'. Repito, este menos es porque aparece el integral. Esto aparece el integral. Yo me lo había comido. Me disculpo. R' en las tablas aparece eso. Entonces, eso sería Z más R' menos Z menos R'. Entonces, esa sería la integral que tenemos que sustituir nosotros aquí, ¿verdad? En este resultado. Observen que por lo general, resolver el problema que tiene que ver con distribución esférica, las integrales no son tan sencillas, ¿verdad? Las integrales que aparecen ahí no son tan sencillas. Pero, igual, todas esas las encontramos en tabla. Ustedes incluso pueden meter eso en matemática y matemática le da el resultado. ¿Sí? Entonces, ya con eso, resulta entonces ser que el potencial en ese punto Z, eso va a ser Rho 2Y0, la integral desde 0 a A, ¿sí? de R' al cuadrado entre ZR' por esto, Z más R' menos Z menos R' por D de R'. ¿Sí? Tenemos que resolver esa integral. Tenemos que resolver esa integral. Entonces, para resolver esa integral, vamos a fijarnos en algo interesante. Yo puedo ver que esto, ¿verdad? Se me cancela con esto. El cuadrado se me cancela con el término de abajo. Entonces, al final, lo que voy a tener es R sobre Z, ¿verdad? Multiplicado por todo lo demás. Entonces, vamos a fijarnos en dos casos. Vamos a fijarnos en un caso 1, donde nosotros estemos afuera de la integral. Afuera, perdón, de la distribución esférica. El valor de Z es mayor que A. ¿Sí? Es decir, estoy en el caso inicial, estoy en Z más arriba de A, ¿verdad? Pero el potencial yo lo puedo calcular en cualquier punto, incluyéndolo adentro. Yo puedo estar adentro. Entonces, vamos a identificar el primer caso. Cuando Z sea mayor que A, es decir, afuera de la distribución eléctrica, de la distribución de carga, ¿sí? Afuera de la distribución de carga. Entonces, cuando Z es mayor que A, observen que Z siempre va a ser mayor que R, porque R' es la magnitud que me está apuntando a todas las cargas adentro de la esfera. ¿Sí? R' es menor que A, la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Porque R' va del 0 hasta A. Entonces, R' es menor que A. Significa entonces que Z es mayor que R'. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, me voy a enfocar en esto. Me voy a enfocar en esto primero. ¿Sí? Esta expresión de aquí. Cuando ocurre eso, ¿verdad? Que Z es mayor que A, Z es mayor que R'. Entonces, eso me queda en esta expresión. ¿Sí? Puedo quitar el valor absoluto en el primer caso. Y esto va a ser siempre un número positivo, porque Z es mayor que A. Entonces, puedo quitar directamente el valor absoluto y me quedaría esta expresión. Y puedo ver, puedo ver que ese resultado es 2R'. Entonces, esta integral, la voy a, le voy a poner nombre, la integral 1, quedaría escrita en la siguiente forma. Rho 2 epsilon sub 0 de 0 a A. Tenía R' sobre Z por 2R'. ¿Estamos de acuerdo? Por 2R' por DDR'. Y al resolver eso, ya es más sencillo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí, pues, esa integral ya sería bien sencilla. Me quedaría R' de hecho, Z es una constante, lo puedo sacar afuera. ¿Verdad? Me quedaría R' al cuadrado por DDR' desde 0 a A. Y esa integral me quedaría la densidad de carga, epsilon sub 0, Z, un tercio de R' a la 3, esto evaluado desde 0 a A. ¿Y eso quién es? Eso no es más que Rho epsilon sub 0, un tercio, ¿verdad? De Z, A elevado a la 3. El potencial en un punto afuera está determinado de esta forma, ¿sí? El potencial en un punto afuera está determinado de esta manera. Yo puedo dejarlo así en términos de su densidad de carga o en términos de la carga total, ¿sí? En términos de la carga total. ¿Quién es la carga total de la esfera? Como la densidad es constante, yo puedo resolver las integrales. Si ustedes quieren, ¿verdad? Resolvemos las integrales. Esta integral, la suma de todas las pequeñas cargas, me va a dar la carga total. Es decir, esta integral, si ustedes quieren resolverla, la pueden resolver, ¿verdad? Pero como Rho es constante, yo lo puedo sacar afuera y al final lo que tengo es el volumen total de la esfera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo determino quién es el volumen total de la esfera, yo puedo también relacionar su densidad con su carga total. En otras palabras, la densidad de carga no es más que la carga sobre el volumen total. ¿Cierto? Entonces, también puedo escribir eso en términos... Lo voy a diferenciar así, afuera. Potencial afuera. Entonces, lo puedo diferenciar, lo puedo reescribir. Entonces, ¿cómo? La carga total, ¿verdad? La carga total. ¿Y quién es el volumen de la esfera? 4 tercios de pi a la 3, el radio al cubo. Entonces, sería la carga total por a a la 3, 3, 4 tercios de pi a al cubo por épsilon sub cero por z. Observen que el resultado es algo que ustedes también creo que lo discutieron en física 200. Allá, por lo menos, no hicieron todo este cálculo, sino le dijeron, tómelo como verdadero, ¿verdad? Que el potencial que produce una distribución de carga esférica... No sé si encontraron problemas de este tipo. Me parece que sí. Lo único que uno le dice allá, tómelo como verdadero, no hace los cálculos, es esto. ¿Qué pasa? Es como si estuviera la carga, toda la carga de la esfera, centrada exactamente en el centro. Miren, si yo tengo la esfera, es como si toda la carga estuviera centrada en el centro, y yo quiero encontrarlo a un punto arbitrario, a una distancia z, a una distancia r, ¿verdad? A un punto arbitrario. ¿Y quién es el potencial? Estoy tomando como si toda la carga estuviera localizada en el centro y se comportara como una carga puntual. ¿Sí? Una carga puntual, ¿quién es? La carga 4 pi epsilon sub cero entre la distancia. ¿Sí? Como si toda la carga de la esfera estuviera localizada exactamente en su centro, como lo hemos hecho en el caso de la fuerza y el campo eléctrico, se comporta así. Entonces, afuera podemos verlo de estas dos formas. Lo pueden dejar escrito así o así, en términos de la carga. Lo ideal es que cuando es carga finita, distribución de carga finita, ustedes lo escriban en términos de su carga total, ¿verdad? Así. Pero, repito, esto también es válido. ¿Vamos bien hasta el momento, muchachos? Muchachas, ¿vamos entendiendo? ¿Vamos? 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 Bueno. El caso 2. ¿Cuál es el caso 2? Que nosotros estemos adentro de la carga, adentro de la esfera. Adentro de la esfera Es decir, cuando Z sea menor que A Estamos adentro de la esfera ¿Estamos de acuerdo? El punto, ese punto Z se ha localizado aquí Adentro, en un punto arbitrario Adentro Entonces, yo puedo identificar dos partes Adentro de la esfera cuando resuelva la integral De hecho, vamos a Voy a escribir esta parte de aquí ¿Dónde está el resultado? Este de aquí es el que me interesa, ¿verdad? Adentro de la esfera Ver cómo quedaría eso Déjenme copiar esto Para simplificar esto Para esa expresión 1 Manipularla Adentro de la esfera Adentro de la esfera Como Z es menor que A Yo tengo que identificar ahora Dos situaciones ¿Sí? Dos situaciones La primera situación para este resultado La primera situación es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando R Está en este intervalo? Lo voy a dibujar con otro color Permítanme con este color Cuando R está en este intervalo ¿Verdad? Yo ya sé, repito Z está aquí adentro El punto donde estamos encontrando El potencial está ahí Pero R R puede estar en este intervalo de aquí En este intervalo de aquí Puede estar R ¿Verdad? Apuntar desde cero a Z ¿Sí? Permítanme Vamos R puede estar desde cero a Z O R puede estar desde Z hasta A Entonces tengo dos partes ¿Sí? Z es un valor que me identifica dos regiones adentro de la esfera Para R ¿Sí? Para este R' ¿Estamos de acuerdo? Para ese R' Si R' es menor que Z Tengo dos situaciones Ahora Tengo dos situaciones Tengo que ver entonces esa expresión ¿Qué pasa? Lo voy a subdividir así Cuando R' es menor que Z ¿Sí? La primera situación Entonces ¿Cómo se mirará esta expresión de aquí? Esa expresión de ahí Déjenme Ponerlo acá ¿Estamos de acuerdo? Si R' es menor que Z Significa nuevamente que aquí Esto de aquí Siempre es positivo Z más R' Tengo exactamente el mismo caso anterior ¿Verdad? Esto de aquí también siempre es positivo Me quedaría Z menos R' Y eso me quedaría Perdón Más R' Eso me quedaría 2 R' ¿Sí? Y el segundo caso ¿Qué pasa cuando R' sea mayor que Z? ¿Sí? Es decir Los puntos donde yo estoy ubicando la carga Ya están arriba ¿Verdad? En esta región de aquí Arriba Arriba Entonces Si R' es mayor que Z ¿Sí? Si R' es mayor que Z Resulta ser que el primer término Este de aquí siempre va a ser positivo Pero donde debo tener cuidado es en el segundo término ¿Sí? Este de aquí siempre es positivo ¿Verdad? Si R es mayor que Z Pero resulta ser que así como está eso ¿Verdad? Yo puedo reescribir Ese Lo voy a hacer así Aparte Yo puedo reescribir esto Y yo sé que el resultado va a ser el mismo Entonces Así Si R es mayor que Z' Tengo esta expresión ¿Sí? Esta integral 1 Que 1 Esta integral Se va a mirar de la siguiente forma Yo tengo que expresar ahora en términos de dos integrales Una integral que va desde cero R' Acuérdense que es R' R' va a ir desde cero hasta este valor Hasta Z Y la otra integral va a ser desde Z Hasta el otro valor límite De Z' Entonces va a ser desde cero A Z ¿Verdad? ¿Quién es la que va de cero a Z? Cuando nosotros tenemos esto ¿Sí? Cuando tenemos eso ¿Y quién es eso? Eso es Ese resultado me quedó 2R' ¿Estamos de acuerdo? Más la otra integral Cuando va desde Z' A ¿Y cuándo sucede eso? Cuando R sea mayor que Z En la otra región ¿Y quién es eso? El resultado que me quedó fue 2Z 2Z Y me faltó el DDR, ¿verdad? No he colocado el DDR ¿Sí? Entonces vamos a resolver eso La integral no es muy difícil de resolver Observen que el potencial Adentro de la esfera Me va a quedar entonces 2E sub cero Permítanme Están manchando bien 2E sub cero Y voy a tener la misma integral Puedo sacar el Z afuera ¿Verdad? En este caso puedo sacar el Z afuera El 2 Me quedaría 2 De hecho este 2 Puedo sacarlo en factor común En ambos casos ¿Verdad? Saco ese 2 como factor común En ambos casos Me quedaría R' al cuadrado Me quedaría un tercio R' al cubo Evaluado de 0 a Z ¿Estamos de acuerdo? Y en el segundo caso Me quedaría El Z y el Z se me van Ya el 2 ya lo había sacado Factor común Ya lo cancelé Entonces me quedaría R' a la 2 Entre 2 Evaluado de Z a ¿Sí? Entonces hago Hago eso Evalúo eso De Z a Evalúo eso Me va a quedar R' Epsilon sub cero Y me quedaría Z a la 3 Entre 3Z Y en la otra Me quedaría 0 ¿Verdad? Cuando lo evalúo con el 0 Me da 0 Y en el otro término Me quedaría R' a al cuadrado Entre 2 A al cuadrado Entre 2 Menos Z al cuadrado Entre 2 Entonces observo Que puedo manipular Esta y esta Porque Z a la 3 Entre Z Me queda Z al cuadrado Entonces me quedaría Un tercio Menos un medio ¿Sí? El potencial Adentro de la esfera Me quedaría Un tercio Menos un medio Y un tercio Menos un medio Eso es Negativo un sexto Si más no me equivoco ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Negativo un sexto De Z al cuadrado ¿Sí? Negativo un sexto De Z al cuadrado ¿Vamos bien hasta el momento Jóvenes? ¿Todo de acuerdo? Bueno Muy bien Entonces ¿Qué con ello? Pues eso Eso sería todo Tal vez lo que podríamos Sacar de factor común Es el 6 ¿Verdad? Sacar factor común Es el 6 Y esa sería mi respuesta Adentro de la esfera Es decir Rho 6 Epsilon sub 0 Permítanme No sé por qué No me está funcionando Bien el lápiz Yo creo que es el sudor De la mano Cuando apoyo en la pantalla Porque si este funciona mejor Me quedaría Tres veces A cuadrado Menos Z Al cuadrado Entonces Esto es el potencial Adentro de la esfera A una distancia Z ¿Estamos de acuerdo? A una distancia Z Nuevamente Lo puedo escribir En términos De De la carga total Recuerden Quien es la carga total La carga La densidad de carga La densidad de carga Sería La carga total Entre el volumen Y eso es 4 tercios De pi A la 3 Entonces Podemos hacer nuevamente La sustitución Y adentro Adentro Resulta ser Que quedaría La carga 6 Epsilon sub 0 4 tercios De pi A la 3 Todo esto Multiplicado por 3 A cuadrado Menos Z Al cuadrado Y eso Simplificando eso Me quedaría 6 entre 3 2 2 por 4 8 ¿Verdad? 8 pi Epsilon sub 0 A la 3 3 A cuadrado Menos Z Al cuadrado Este es El potencial Adentro de la esfera Ese es el potencial Adentro de la esfera Una cosa interesante Que sucede Es que el potencial Eléctrico Es continuo ¿Sí? El potencial Eléctrico Que nosotros Estamos estudiando En electrostática Es continuo El potencial Es continuo De hecho Eso lo vamos a hablar Más adelante Vamos a demostrar Ya cuando estemos En los últimos capítulos Vamos a demostrar Que el potencial Eléctrico Es continuo ¿Qué significa? Que en la frontera Cuando R Sea exactamente Estemos en la frontera Estemos exactamente En la esfera ¿Verdad? En la superficie Yo tengo que tener El mismo resultado Que había encontrado Anteriormente Tengo que Esto tendría que ser Exactamente Z tiene que ser Igual a ¿Sí? Cuando estemos en la esfera Este resultado Tiene que ser exactamente El mismo resultado Que yo tuve anteriormente Es decir Es una función continua Entonces Cuando eso sucede Acuérdense Que Que este reprimado Este reprimado Solo lo voy a colocar así Le voy a recordar Este reprimado Es Z Z unitario ¿Verdad? ¿Qué significa entonces? Que Z En otras palabras Estoy diciendo Que en la frontera Z es igual a ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando sucede eso Observen que Tengo esta expresión Esto es 3A cuadrado Menos A cuadrado Eso me queda 2 ¿Verdad? Me queda 2 Y en el denominado Perdón Aquí era 8 8 Entonces me queda 2 Y en el denominador Tengo un 8 Entonces eso me queda 4pi Epsilon sub 0 Por A ¿Sí? Esta expresión Cuando yo estoy en la frontera Es eso Y aquella expresión Afuera ¿Verdad? En un punto afuera Este de aquí Este resultado En un punto afuera Cuando yo estoy exactamente En la frontera De mi distribución de carga Si yo sustituyo Z igual a A Es decir En la frontera ¿Verdad? En la superficie Observen que tengo El mismo resultado Eso es Porque Yo ya lo sé Por las veces Que he llevado La clase Cuando lleve la clase Y por las veces Que he dado la clase Yo ya sé Que el potencial Eléctrico Es una función Continua Repito Eso lo vamos a demostrar Cuando estemos En el capítulo 9 Creo que eso O el 10 Condiciones de frontera Es una función Continua Entonces Observen Que el potencial Afuera Y el potencial Adentro En el límite En la superficie Tienen que ser iguales ¿Qué me indica eso? Que yo puedo Por ejemplo Hacer una gráfica De esa expresión ¿Verdad? Permítanme Yo puedo graficar eso ¿Sí? De cómo se miraría El potencial En función De la distancia Que hay Con respecto Al Al centro Cuando estén exactamente En el punto centro En el cero ¿Sí? Cuando esté exactamente En el cero Observen Que cuando esté En el cero El potencial Adentro de la esfera Cuando sea cero Eso me queda Q Tres octavos De pi Epsilon Sub cero Por A Es decir Cuando esté en el centro Hay potencial Eléctrico ¿Verdad? Hay potencial Eléctrico Y está definido De esa forma Y resulta ser Que después Yo me voy Alejando de eso ¿Verdad? Esta es una función Cuando Z Vaya tomando un valor A un valor límite Cuando esté Por ejemplo En la frontera Cuando esté en A Cuando esté en A Va a tener un valor Vamos a hacerlo así Va a tener un valor Dejenme hacerlo diferente Va a tener un valor Cuando esté en A Va a tener este valor Que acabamos de encontrar Nosotros Q Sobre 4pi Epsilon Sub cero A Y cuando vaya La R Vaya siendo en el infinito ¿Verdad? En el infinito Tiene que concordar A la situación Que nosotros Hayamos descrito Anteriormente ¿Sí? Que las distribuciones De carga Nosotros íbamos a tomar El punto de referencia Infinito De hecho Ustedes podrán decir Eso Yo le tengo que agregar Una constante C Sí Pero habíamos dicho Que en el infinito ¿Verdad? En el infinito Esa constante C Quedaría determinada En este caso Para cero Es porque En el infinito Cuando esté en el infinito Esto tiene que ser cero ¿Verdad? Y en el infinito Usted puede ver Que esta expresión Esta expresión de aquí Es cero Cuando Z Atiende al infinito Esto de aquí Va a ser cero Entonces Ahí la constante C Es cero ¿Verdad? Eso En general ocurre Cuando nosotros Tenemos cargas finitas Cuando tenemos cargas infinitas Hay que tener cuidado Con ese punto de referencia Que habíamos definido ¿Verdad? Más adelante Vamos a ver un ejemplo Entonces Así quedaría la gráfica Se me fue el tiempo Se me fue el tiempo Resulta ser que También nosotros Solo lo voy a dejar planteado Revisenlo ustedes En el libro de Wagner Está También resulta Que yo puedo encontrar El campo eléctrico Porque yo ya sé Quien es El potencial eléctrico ¿Sí? Si yo calculo Quien es el gradiente De esta expresión Adentro Y el gradiente De esta expresión Afuera Vamos a encontrar Los mismos resultados Que habíamos encontrado Anteriormente Para una distribución Esférica ¿Sí? El campo eléctrico Para una distribución Esférica Entonces Háganlo ¿Verdad? Tiene que darles Tiene que darles El mismo resultado Que ya habíamos nosotros Encontrado Cuando miramos Campo eléctrico Por aquí debe estar Ese resultado Cuando lo miramos Afuera Y adentro De hecho lo hicimos Por la ley de Gauss Por la ley de Gauss Aquí está Tiene que darnos Exactamente Este mismo resultado ¿Estamos de acuerdo? En este caso Ustedes dirán No, por la ley de Gauss Sale bien sencillo Sí Por la ley de Gauss Sale sencillo Porque el problema Daba la simetría Para poder utilizar Definir una superficie Gauss Y calcularlo fácil Pero van a haber situaciones Donde puede hacer Que nos salga más fácil Calcular el potencial Y después el campo eléctrico Porque no se puede aplicar La ley de Gauss Directamente ¿Verdad? No va a tener La suficiente simetría El problema Para poder Hacer el cálculo Entonces Nos va a salir más fácil Calcular el potencial El potencial eléctrico Y después calcular Quién es el campo eléctrico ¿Estamos de acuerdo? El potencial escala Y después el campo eléctrico Entonces Ya me estoy pasando Del tiempo jóvenes Hagan eso No sé si tienen Alguna pregunta No sé si tienen Alguna pregunta Muchachos No sé si se entendió Esto va Cada vez acercándose A cero ¿Verdad? La cinta está ahí Es cero Entonces Bueno Repasen La clase Igual esto queda grabado No sé si subí La clase de ayer Creo que no Fíjense Entonces Voy a subir ahorita Las dos clases Repásenlo Y Vamos a seguir El día de mañana Mirando dos ejemplos Más que están resueltos En el Bacnes Y después seguimos Resolviendo ejercicios Entonces Feliz día Muchachos Muchachas Si no tienen preguntas Nos vemos entonces El día de mañana Pasen feliz día Muchas gracias Igual es Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana Gracias por ver el día de mañana